...oficial de segunda carrera, primero el 6, Max Linden, segundo el 2, Adam Ray, tercero el 4, Pure Timidity, cuarto el 8, Storm Distinguido, quinto el 5, Pure Truth, sexto el 7, Don Juan Bilb. ... Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de 2.000 metros, agrupados los competidores, sale el número 2, hace la delantera, tirando la ventaja sobre el 3, muy cerca queda por los dos tiros de la cancha, el 7, por dentro el 5, abierto el 6, más abierto las el número 8, a dos cuerpos y medio, el 4, cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 1.700 metros, el 2 al frente de la carrera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo, este lo hace el número 6. ...por los dos tiros de la pista, cuerpo y medio viene avanzando el 8 por fuera, el 5 por dentro, entre medio lo hace el número 7, a cuatro cuerpos, el número 4, cierra la marcha, la demarcación de los 1.500 metros, continúa el 2, marcando el camino, con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo, este lo hace el 6 por fuera, a tres cuartos de cuerpo, más abierto el competidor número 8, en busca de la delantera, por dentro vino avanzando el 5, muy cerca queda el 7, a tres cuerpos y el 4, continúa cerrando la marcha, en la demarcación ahora de los 1.200 metros, el 2 mantiene la delantera, tres cuerpos de ventaja ahora sobre el competidor número 3, ...a cuatro cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3, a dos cuerpos y medio, por fuera el 8, por dentro lo hace el número 5, muy cerca el 6, a cuatro cuerpos, ahora es el número 7, quien cierra la marcha, los competidores de esta segunda prueba del programa, están ya en la demarcación de los 700 metros, continúa el número 2, al frente de la carrera, ...cuerpo escaso de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo, el 8, por fuera, a varios cuerpos quedaron el 5, el 4, el 3, a varios cuerpos, el número 7, continúa cerrando la línea, en la demarcación de los 500 metros ahora, ...2 y 6, disputando la primera ubicación, 2 por dentro, 6 por fuera, cuerpo medio, el 8, ingresaron en la recta principal, 400 metros finales, y continúa la lucha en la vanguardia, el 6 por fuera, estira leve ventaja sobre el 2, ...a cuatro cuerpos, viene avanzando el número 8, cuerpo medio, el 5 por dentro, el 4 por fuera, a varios cuerpos, quedaron el 3 y el 7, que continúa cerrando la marcha, ...200 metros finales, y el número 6 pasa a comandar la carrera, estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a varios cuerpos, 8 y 4 pareados, ...más atrás el 5, lejos, el 3 y el 7, pocos metros para el disco, y el número 6, con la ventaja sobre el competidor número 2, más atrás 8, 4, luego lo hace el número 5, ...lejos quedaron el 3 y el 7, y cruzaron el disco. El ganador de esta competencia, Max Lindon, fue criado en el Aras El Paraíso, Stud El Coqui, cuidador, Nahuel Orlandi Hijo, jockey, Jerónimo Parma, ...carrera ganada por dos cuerpos y medio, del segundo al tercero, cuatro cuerpos, tiempo empleado, dos minutos, siete segundos, con cuarenta y tres centésimas. Dividendos de segunda carrera, al ganador por el número 6, tres con cuarenta y cinco, a segundo cuatro con veinticinco, ...número 2, a segundo, veinticinco pesos con cuarenta, exacta, seis dos, seiscientos veintitrés pesos con sesenta, imperfecta, dos seis seis dos, doscientos cuatro pesos, ...la trifecta, seis dos cuatro, quinientos ochenta y ocho pesos con setenta, y la doble, siete seis, cincuenta y seis pesos con treinta. ...